Atención, esta noticia que dice que el PP denuncia que el gobierno quiere crear un consejo de periodistas para controlar a los medios. Tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Negre. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, compañero desde Argentina, desde la gran ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué hace? ¿Calor? ¿Hace frío? Aquí estamos en invierno, pero bueno, Buenos Aires. Porque le veo muy abrigado. Sí, hace fresquito, pero nada que no pueda el gobierno de Milet y la frenética actualidad calentar. Muy interesante lo que está pasando aquí, la revolución cultural, la revolución también mediática y aquí está. Pero bueno, lo de Argentina no es nada con lo que está pasando aquí en España. ¿Qué opina usted que un comité de periodistas sean los que controlen a los medios de comunicación? ¿Cómo quiere Sánchez? Bueno, básicamente... De periodista de izquierda, claro. Claro, es el gran hermano. Al final, el poder, lo que no quiere es que haya medios críticos que fiscalicen su labor. El papel del periodismo es ser el cuarto poder, el contrapoder, fiscalizar la labor de gobierno. Y, curiosamente, están creando registros de medios, listas negras, donde estamos medios como EDA TV, como He Leído Libertad Digital, OK Diario, seguro que He Leído TV por vuestra bonita también. Y coinciden esos medios, curiosamente, con los que hemos destapado los tejemanejes de la esposa del presidente, esas cartas de recomendación para luego conseguir licitaciones para empresas amigas, que no eran las mejores, precisamente, en contra de los públicos. Un escándalo mundial que ha llegado a Argentina. El hermano, yéndose a Portugal, a declarar impuestos usando un palacete fantasma. La red de prostíbulos del suegro de Sánchez, ya fallecido, donde Begoña Gómez era contable. Y una red de informaciones que el Gobierno no puede controlar a través de sus terminales mediáticas. ¿Qué ocurre? Que le va a salir un tiro en el pie, porque a nosotros nos acusa de no tener audiencia, no hemos dado el registro, no hemos pagado una pasta para estar en GFK, que es el medidor oficial, y resulta que estamos muy por encima de medios como El Plural, Infolibre o Público. Con lo cual, yo anuncio ante la audiencia que, dado que yo pago impuestos y dado que estoy hasta los cojones de que me señalen y de que digan que si estamos recibiendo publicidad institucional en una institución u otra, aquí lo que se lo están llevando crudo son medios de izquierda que no tienen audiencia ni prestigio, que han sido condenados reiteradamente a sentencia de derecho al honor, porque cuando hablan de condenas aquí todos los medios están condenados, el país. En la entrevista esa que le hizo a Luis, sé que él salió el tiro por la culata. Es decir, desgraciadamente la ley es muy restrictiva y si hablamos de condenas tenemos que meter a prácticamente todos los medios de este país, porque al final cuando haces periodismo de investigación cualquiera te puede denunciar por derecho a la intimidad, por derecho al honor, hay gente que falla. Entonces, ahora la ley de publicidad institucional lo que pretende Sánchez es crear ese registro de medios que, según el Gobierno, cuenta bulos, fake news. Ahí estamos, los cuatro o cinco medios, estamos investigando lo que realmente les cuesta al Gobierno porque no han podido comprarnos. ¿Qué ocurre? Nosotros no hemos dado de alta en ese medidor oficial y estamos por encima de esos medios de izquierda, con lo cual estamos en todo el derecho del mundo para llamar a la puerta de Moncloa y reclamar ahora la parte de la tarta en publicidad institucional que nos corresponde. Pues, según el medidor oficial del Gobierno, jefe K, tenemos más audiencia que el plural, infolibre y público. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra parte de la tarta? Es lamentable que sea el Gobierno quien ejerza la censura, más preocupante la censura del franquismo, la estigmatización, la muerte civil de reporteros de la ATV como mi persona, como Vito, como Adaís, que tratan de mandar un mensaje al resto del gremio acomodado, que no pregunta nada a la izquierda a las ruedas de prensa. Y la ATV, cuando dimos el salto al Congreso, al Senado o a la calle a meter el micro de forma educada a los dirigentes de izquierda, pues no saben qué contestar. Y como son lelos y no saben qué contestar, pues nosotros nos quieren silenciar. ¿Cómo lo quieren hacer? Asfixiándonos económicamente, personando a las empresas que nos financian. Pero, afortunadamente, nosotros hemos desarrollado un mecanismo, una forma de financiación con la ayuda de los suscriptores y también con el apoyo de empresarios que les da igual estas listas negras, estas checas, estos señalamientos por parte del Gobierno y que no quieren ser como esos empresarios venezolanos que se fueron a Miami o que emigraron a otro sitio para ver lo que estaba pasando en su país desde fuera y no colaborar con medios críticos que finalmente fueron cerrados con el chavismo. La ley de medios, la copia de Chávez, de Maduro, de Kirchner. Y al final estamos hablando de un liberticida, un tirano, un autócrata como Sánchez que no respeta la libertad de expresión, que no respeta la libertad de prensa y que aquí en Argentina, por ejemplo, en las ruedas de prensa del Palacio de Gobierno, de la Casa Rosada, hay periodistas críticos que hacen su pregunta al vocero Adorni o que entrevistan a Javier Milei y se acepta la crítica. En España a mí no me dejan pasar a instituciones de izquierdas, a mí no me dejan entrar al Palacio de Moncloa a pesar de que estoy acreditado como periodista, a pesar de que tengo mi título como periodista, mientras otros periodistas como Ignacio Escolar ni siquiera son periodistas. Es decir, aquí si vamos a hablar de fake news, que hablamos de Infolibre, que se inventó que la mujer de Feijóo recibía pasta de la Ciudad de Galicia y tuvieron que rectificar y el Gobierno llevó esa investigación, esa falsa, esa fake news al Congreso de los Diputados. Hablamos de público, de sus condenas por saltarse el derecho al honor en el caso de Verde o el diario Punto. Es decir, todos los medios de izquierda tienen condenas en firme por derecho al honor. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno quiere meter también aquí que los medios que hayamos sido condenados, o muchos medios, insisto, de izquierda y derecha, que han sido condenados por no rectificar, por el derecho a rectificación, cualquiera que conozca un poquito el derecho, el derecho a rectificación, el derecho que tiene cualquier persona del mundo, a exponer su versión en un medio de comunicación, sin que el juez entre a valorar si es verdad o mentira. Eso sería derecho al honor. Pues bien, quieren decir que los medios que hayan sido condenados por derecho a rectificación en los últimos dos o tres años un par de veces que no reciban publicidad institucional en ninguna comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que ese derecho a rectificación no está diciendo el juez que la noticia sea falsa, simplemente que nosotros en el tiempo y forma no hemos publicado la versión de esa persona que se ha puesto en contacto con nosotros y por fallos de coordinación o porque no hemos querido no hemos publicado su versión. Pero ahí se entra en la peligrosa fórmula de que es el Gobierno el que señala a los medios que, según ellos, difunden fake news con apoyo de periodistas comprados por un sillón en Radio Televisión Española, por cuatro perras en televisiones privadas que también controlan a través de la publicidad institucional. Y nosotros estamos muy tranquilos porque vemos que aquí se va a desatar una guerra donde nosotros también vamos a señalar a esos medios de izquierda que sin audiencia reciben dinero. Nosotros con audiencia recibimos dinero. Y lo que ha estudiado Sánchez es que, como ha habido un cambio de poder en las comunidades autónomas y ahora gobierna principalmente el Partido Popular, ha visto que medios como nosotros pueden tener acceso de forma legal a campañas de promoción turística y ellos se dan cuenta que si éramos peligrosos desde la verdad, desde el rigor informativo, sin tener recursos y haciendo una plataforma low cost sostenible, imagínense con recursos. Nosotros queremos jugar en igualdad condiciones y aunque yo cuando monté el canal de YouTube decía que yo no iba a recibir campañas de publicidad del gobierno del bulo, pues ahora ha cambiado de opinión y dado que me han obligado a hacerme el medidor oficial que controla el gobierno o que el gobierno considera que es auditor oficial y me he visto por encima de la tv.news e informaradio de infolibre, de público… Vaya terminando, señor Negri. Con un montón de pasta, pues ahora yo también me he reclamado lo mío, para eso pagamos impuestos. ¿Tú qué opinas, compañero? Pues hombre, yo opino que estamos al borde de un golpe de Estado si se acaba la libertad de expresión. Y lógicamente, tanto los medios de izquierda como los de derecha que publiquen lo que quieran y si hay algún medio que se sobrepasa, para eso están los jueces y no tienen que estar los políticos y menos los políticos que quieren llevar al Estado de Derecho, como es España, a la dictadura totalitaria. Señor Negri, cuídese usted mucho. Un abrazo, amigo. Y buen viaje en Argentina. Adiós.